Te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que yo te di, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿Y a quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un santo, quién sabe en qué barriales me hundirás. Tendrás para adorarte no sé cuándo, irás barranca abajo una vez más. Ya sé que no te llegan mis reproches, total, no te interesa el que dirán. Déjame en el silencio de mi noche más noble y más honrado que tu paz. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿Y a quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa, con lágrimas de sangre como he llorado yo.